¡Ah, chicas! ¡Habéis llegado! ¡Oh, sí! ¡Hemos ido lo más rápido posible, Seats Queen! ¡Ven, Metal Baby! ¡No te quedes atrás! ¡Sí! ¡Eso es cierto! Bueno, tomad asiento, chicas. ¡Relajados y divertidos! Eh, ¿están aquí los bebés, Seats Queen? ¡¿Qué?! Bueno, sí, es que no te lo habíamos dicho en WhatsApp. ¡Oh, es verdad! ¡Me he olvidado! ¡Oh, no! Bueno, pero por suerte hay una piscina de bolas allí. ¡Genial! ¡Pongamos a los niños y relajémonos! Bueno, chicas, ¡a relajarse! ¡Sí! ¡Ya me pido la cama de masajes! ¡Y esperar el salón de belleza! ¡Oye, Suá! ¡Sí! ¡Dime, Pins! ¿Y si nos vamos? ¡Al parque! ¡Sí! ¡Es buena idea! ¡Es que este lugar es muy aburrido! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Bueno, ¿nos vamos o qué? ¡Sí! ¡Pero sin que nos pillen las mamis! ¡Espérame, Suá! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Mira! ¡Ahí está el parque! ¡Y tiene muchos juguetes! ¡Tiene una espada de cartón también! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Espera, Suá! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Chicas! ¡Me ha encantado esto! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ha sido demasiado relajante! ¡Esos masajes! ¡Oh! ¡Cómo moriría por otros! ¡Ay! ¡Ay! ¡Metal Baby Tui con tus masajes! Bueno, pues yo me maquillé y todo eso. No es que tiene razón, los masajes fueron estupendos. Bueno, hablando de estupendo, ¿dónde están los niños? ¡Ah! ¡No están los niños! ¿Qué? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿En dónde estarían? Hay que pensar. Bueno, salgamos de aquí antes de que nos vean así preocupadas. ¡Rápido! Bueno, ya hemos salido. Tenemos que pensar. Mmm... Pensemos, pensemos. Un lugar que le gusten a los niños y por esa razón hayan escapado. ¡Eh! ¡Tengo una idea! Se podrían ir al parque. Bueno, ¿a qué esperamos? ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Nos han encontrado! Chicos, me teníais muy preocupada. ¡No volváis a hacer eso! ¡Pellón! Ahora estáis castigados sin ir al parque un año. ¡No! 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 ¡No!